Cómo poder saber si te amo, si la vida te llevamos todo el tiempo a pensar. Cómo poder saber si te amo, si además cuando te llamo me contesta tu rosa. Extraños pareciendo, por lo que pasa siempre entre tu amor y el amor, así no puede ser. Demos un corte a todos y empecemos mañana un nuevo amanecer. Cómo poder saber si te amo, si además cuando te llamo me contesta tu rosa. Cómo poder saber si te amo, si te amo, si te amo. Extraños pareciendo, por lo que pasa siempre entre tu amor y el amor, así no puede ser. Demos un corte a todos y empecemos mañana un nuevo amanecer. Cómo poder saber si te amo, si además cuando te llamo me contesta tu rosa. Cómo poder saber si te amo, si además cuando te llamo me contesta tu rosa. Encerrados por lo que pasa siempre. Por lo que pasa si te llamo. Mata ustedes ykieñanas. Encerrados por lo que pasa si te llamo, si te llamo en el vídeo.